Mi nombre es Ernesto Emilio Girardi, yo regresé en el año 1955 y cuando se me invita a participar de este programa respondo con verdadero gusto pero quiero agregar algo que es mis sentimientos. Al ingresar a esta escuela sentí una gran emoción y por qué no decirlo también un enorme orgullo porque vienen a mi recuerdo aquellos hombres primeros los fundadores de esta escuela que creo que en su momento fue única y en segundo lugar a quienes me tocó de alguna manera convivir como fuera con el director de la escuela, el ingeniero Saracho como fuera con el regente, el ingeniero Justo P. Diana a quien nos tenía y nos trataba como verdadero hijos y además nos guiaba. Era tanta la ilusión porque quienes teníamos pensado y así lo habían decidido mis padres pero fundamentalmente yo que de alguna forma quería formarme para hacer mis primeros pasos de la escuela secundaria y en este caso con orientación industrial porque la idea era continuar mis estudios y es aquí que mientras transcurría esta escuela con sus clases teóricas con mis grandes profesores verdaderos docentes dedicados cada uno de ellos en sus asignaturas o materias como se les llamaban y mis grandes jefes prácticos aquellos hombres de taller de Mabelucos en donde nos enseñaban la parte de tornería la parte del manejo de todo lo que fuera destinado a la fabricación de elementos posteriores la verdad es que lo hice rodeado de fuertes lazos de amistad fundamentalmente con mis compañeros porque éramos un grupo muy lindo tengo grandes recuerdos para ellos algunos ya se nos fueron y otros permanecen uno cada vez que hace algunos recuerdos del pasado vienen a la memoria algunas de esas figuras en donde recuerda el haber estudiado juntos el haber compartido cosas que nos brindaba esta ciudad que era muy cálida pero fundamentalmente cálida con aquellos que proveníamos del interior o de aquí, de los alrededores mi origen era de María Susana seguramente en esta charla ha faltado mencionar algo tal vez porque es lo personal pero también se lo debo a esta escuela el hecho de que luego de recibirme de ingeniero agrónomo de haber sido el fundador de una facultad como la de ciencia agraria de Rosario he desarrollado otras como haber sido ministro de mi provincia ministro de agricultura y ganadería luego secretario de ganadería de la nación como también asesor también integré la junta nacional de carnes algunas otras y una muy importante que había dejado que es la integración del directorio del INTA el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ahí estuve durante 12 años cumpliendo 3 periodos de 4 años representando a una entidad como Coninagro confieso que fue una actividad muy linda donde aprendí mucho pude desarrollar también como profesional y como productor agropecuario dentro de ese consejo una tarea muy agradable, muy linda y muy provechosa para mí fue un aprendizaje y fue además un aporte que pude realizar como profesional dentro de esta actividad que es tan conocida en la Argentina porque es el instituto que no solamente forma gente sino que es modelo para el país y para otros países donde nosotros tenemos contactos y desarrollamos la actividad que más tenemos que tener en cuenta que es la de alimentos gracias a todos pero fundamentalmente a aquellos que me ayudaron a desarrollarme a crecer y a pensar permanentemente en que se puede se puede y hay que hacerlo fundamentalmente con entusiasmo y con voluntad pero ello también hay que transmitirlo por favor pensemos que venimos de familias que pusieron y depositaron en nosotros todos los afectos y las posibilidades de futuro yo quiero que esto se transmita permanentemente gracias a esta escuela gracias a aquellos hombres que hoy seguramente los tiene Dios muy bien guardados gracias a aquellos que viven que todavía están en plena actividad quisiera mencionarlos a todos y a cada uno pero tengo miedo que mi memoria me traicione y no pueda llegar a ella por eso les digo me siento muy feliz muy orgulloso y cada vez que vuelvo o paso por esta zona esta escuela sigue estando presente en mí le deseo a quienes hoy la conducen que tengan mucho éxito y que piensen que muchos como yo estamos en la vida y desarrollamos nuestra actividad en función de aquellos que pusieron todos sus esfuerzos para formarnos muchas gracias que nos acompañe en la vida